Hola a todos, en este vídeo vamos a ver cómo desactivar actualizaciones automáticas del sistema en TCL 406. Tenemos que abrir los ajustes y pasamos a la última pestaña sistema. Tras eso, entramos en actualización del sistema y para desactivar la opción de actualización automática pulsamos estos tres puntos y pasamos a ajustes de actualización. Y tenemos que desactivarlo así. Y ya es todo. Muchas gracias por ver el vídeo, déjanos un like y suscríbenos. ¡Hasta luego! ¡Gracias!